El presidente Luis Abinader está a raíz del tema fronterizo y el conflicto, que yo no diría no hubo conflicto, sino más bien la evolución en cuanto a la degeneración del mismo Comaite. Y se está tocando la puerta de los sectores políticos. Es decir, una vez más, figuras como Leónel Fernández, figuras como Abel Martínez, figuras como Danilo Medina, buscando hacer un único bloque que dé respuesta a todo lo que venga de aquel lado. Y voy directo al grano porque tengo mucho que reflexionar en estos 10 minutos. Producción, atención con eso. Tengo mucho que reflexionar. El punto es, para ir al grano, que la respuesta no ha sido positiva. ¿Qué razón puede tener la oposición para no unirse al gobierno en este tema? Simple. El temor a que un tema que puede aglutinar a todo el mundo sea utilizado en términos de capitalizar la reelección del presidente. Ok. Yo puedo comprender eso perfectamente. El detalle aquí es el siguiente, y se divide en dos. Es un tema tan delicado, o quizás es el más delicado de todos, porque es un asunto que si se nos va totalmente de las manos, puede comprometer a República Dominicana en todos los componentes que usted conoce. Y si eso se da, la oposición no tendrá ya absolutamente nada por lo cual procurar llegar al poder, porque lo habremos perdido todo. Punto número dos. Y yo sé que esto ellos no lo están pensando, no lo están calculando. Bueno, señores, que el gobierno dominicano, amén de si en efecto o en verdad tiene una intención de capitalizar esto en pro de la reelección. Si el gobierno dominicano, oigan esto que voy a decir, infiere que la oposición no tiene interés alguno en entenderse con el oficialismo para dar una respuesta conjunta a la problemática haitiana, ese mismo oficialismo tiene toda la razón del mundo para esperar que esa oposición entre en connivencia con sectores políticos de Haití para procurar desestabilizarnos internamente. Esto es más serio, esto es más grave, y yo no sé si nuestra ética política está tan paupérrima, tan baja, tan degenerada, que haya gente aquí que esté dispuesta a hacer eso. Yo diría que no. El problema es que no podemos ser ingenuos. El problema es que tenemos que dejarnos llevar por el refrán que dice, piensa mal y acertarás. Siempre aparece un fuché. Siempre aparece un tellerán. Oiga bien, siempre aparece un... No, un rasputín, no, no. Si me quedo con fuché y tellerán, ¿cómo eso es suficiente? Siempre aparece uno que está dispuesto a hacer lo que los demás no. Y ese que está dispuesto tiene la capacidad de convencer a dos o tres. En Haití no conviene la postura contestataria que está asumiendo el gobierno, aunque tenemos que decir que el gobierno cometió un gran error. En las propias declaraciones del presidente Luis Abinader, cuando dijo que lo que ocurría era un asunto que se daba porque el gobierno del vecino país no tenía control. Pero sobre eso en particular hay que reflexionar en un capítulo aparte. Señores, si el gobierno entiende que en República Dominicana la oposición no está dispuesta a cooperar, ese mismo gobierno puede inferir y sospechar con razón que esa misma oposición en aras de llegar al poder está dispuesta a cooperar entonces con sectores en Haití. Así como se hizo en el 2003 con el tema de la crisis cambiaria. ¿Lo recuerdan? Bueno, dirán, Hipólito se iba como quiera. Ok, pero había un componente político en la crisis cambiaria. Es más, lo voy a decir. Un empresario del sector de los combustibles, junto a un difunto político, padre de un amigo mío, me reservo el nombre por eso, junto a un expresidente. Pero el que tenía el poder para hacer eso era ese empresario que aún hoy vive y que está siendo seriamente afectado por este gobierno. No sé si por una venganza del expresidente Hipólito Mejía, no lo sé, pero ese empresario le están dando duro en este gobierno del PRM y es uno de los hombres más ricos de este país. Oigan bien, se puede decir que ese hombre es el zar de los combustibles. Ese fue, junto al difunto político aquel y al expresidente en cuestión que hicieron el show aquel de la crisis cambiaria que llevó el dólar al 60 por 1. Pero bueno, entonces, eso es lo peligroso. Eso es lo que la oposición no ha contemplado. Que en cualquier momento, más temprano que tarde, se le puede dar vida al relato de que hay entendimiento entre sectores políticos de Haití y la oposición en República Dominicana para hacerle la vida inviable a este gobierno en cuanto al tema fronterizo. Es como que, bueno, fracásame en esto porque yo necesito vender tu fracaso para llegar al poder. El detalle, el problema, queridos amigos de la oposición, es que estamos jugando con fuego. Liza y llanamente jugando con fuego. Abel Martínez no quiere participar en esto. Leonel Fernández, diplomáticamente como él es, le saca el cuerpo. Y Danilo Medina, que aún está enojado por el tema aquel de los que se dijo, que los apagones, y ya ustedes vieron cómo él respondió, de qué benditos apagones me hablan si yo dejé este país encendido. Y es verdad, hay que reconocer que Danilo Medina dejó el país. Eso hay que, o sea, lo digo yo que tanto he fustigado al expresidente Medina, pero sí hay que reconocer eso. Ese no es un problema que se le puede tirar arriba al expresidente Danilo Medina. Hay que ser justo, hay que ser objetivo con eso. Y ahora imagino yo al lambón mayor de Roberto Rodríguez Martínez diciendo, bravo, bravo, bravo. En fin. Señores, ahí se están las cosas. Una última reflexión. Yo pudiera pensar que la razón auténtica por la cual Luis Abinader está buscando crear este bloque nacional que incluya a figuras de la oposición, pero debo admitir, debo confesar que esto ya es muy mío, que es un asunto muy, una conjetura muy particular. Yo pudiera cabilar que lo que tenemos detrás de esto no es ni siquiera una estrategia política para capitalizar la reelección. No. Detrás de lo que puede existir es la duda. la duda en la endógena capacidad de manejar el problema y crear entonces hacia afuera una situación en la cual esa persona, en este caso el presidente Luis Abinader, se sienta un poco más entre colegas, entre entre pares que en conversación en conversación le dé la fuerza humanamente suficiente para lidiar con ese tema. Señores, por más absorbente que sea el poder, no todo es poder. Con toda seguridad, la individualidad, oigan bien, la individualidad se sobrepone al poder. Ignoramos nosotros porque eso solo puede decir el presidente. ¿Qué trigger le tocó ahora con este asunto que le ha despertado la duda? Olvidémonos por un segundo de que él quiere aprovechar esto para venderse como el Superman y que todo el país se entornará. No, puede ser que en su fuero interno el presidente le tenga miedo a la situación. ¿Por qué no? ¿Por qué no imaginar eso en vez de lo otro? Vamos a ver a Luis Abinader ser humano, no a Luis Abinader presidente. Vamos a ver por un segundo a Luis Abinader que en este instante tiene que estar maldiciendo ser presidente de República Dominicana porque no sabe qué hacer con el conflicto haitiano y no le queda más remedio que pedir la ayuda a Hipólito, a Leonel y a Danilo Medina y para guardar las formas mete a Abel y si eso fuera cierto entonces ahora podemos comprender la auténtica razón por la cual hace unos días el presidente revidió al difunto Van Bosch. No sé, miren a ver, piensen ustedes un poco qué tan probable es esto último que acabo de decir. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Continuamos dándole cobertura a un tema que es el más importante de este país, lo que ocurre en la frontera. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. que era un cuidador de la casa, que era un cuidador de la casa, que era un cuidador que él siempre que se ha levantado se ha respirado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan seca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la guerra a cuatro porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a a la la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado